Las apariencias engañan, siempre nos han dicho eso. Es evidente que cada persona posee un límite a la hora de vivir su vida. Pero, ¿qué pasaría si las fantasías, placeres, la lujuria de un individuo se llegara a sobrepasar? Si rebasara ese límite de moralidad. Algunos lo han hecho ya, convirtiéndose en los tan famosos asesinos seriales. Es por eso que la noche de hoy te presentaré los 5 peores asesinos seriales que han existido a lo largo de la historia. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte a este tu canal predilecto de terror y darle me gusta y, ¿por qué no?, compartirlo y comentar. O si no, los fantasmas me heredarán en tu hogar. Y de antemano, seguirme en mi Instagram personal, donde el contenido de seguro te ha de encantar. Y muchas gracias a los miembros del canal. Recuerda que si lo eres, poses muchas ventajas en el mismo. Ahora sí, que empiece el show. Nacida en enero de 1929, en California, Dorotea Helen Gray fue una dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo dos hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse cuatro veces. Dio en adopción tres niñas y abortó en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes hasta 1982, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Y después justificó aquello como un suicidio por depresión. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorotea de drogarle y robarle. Más tarde mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, ésta, en mitad del trayecto, le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, legando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose en las pensiones de la víctima, mientras decía a su familia que se encontraba enfermo. Así es como durante años y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y ex drogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarles y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llevó a denominar ese lugar como la casa de los horrores. En 1988 fue capturada y la condenaron a cadena perpetua. Fallecería en 2011 a causas naturales, sin duda alguna. Una asesina serial, calculadora y fría. En 1968, dos parejas fueron asesinadas en California. Un hombre que se autodenominó el asesino del zodiaco, reivindicó las muertes a través de cartas y llamadas telefónicas a la policía y la prensa. Inecería así un aberíntico caso que enloqueció la policía de California durante años. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinados a tiros. El asesino no dejó huellas y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el porqué. En julio de 1969, Darlene y Mike habían estacionado el auto en la misma zona. Se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlo sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió. Pese a la llamada y al retrato hablado hecho por Mike, el caso no pudo resolverse. En agosto de 1969, tres diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre conversaba ser responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en la primera plana. Lo contrario, este amenazaba que cometería más asesinatos. Estaba firmada por el asesino del Zodíaco como sello. Había trazado un círculo atravesado por una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. La policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas. Días más tarde, dos profesores consiguieron completar el código. No era más que el comienzo de un texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando. En septiembre, apuñaló una pareja que descansaba en las costas de Napa antes de huir. Escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital. Dos semanas después, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez el Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camisa ensangrentada del taxista. Ella amenazaba con atacar un autobús escolar. La policía tenía un retrato hablado del homicida, sus huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo, no conseguían rastrearlo. El Zodíaco continuó reivindicándose asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1974 se detuvo abruptamente, antes de desaparecer. Se había adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo 5 fueron confirmadas. En 2021, el FBI aseguró haber encontrado al Zodíaco, siendo este Gary Francis Post, quien moriría en 2018, cerrando uno de los casos de asesinos seriales más escabrosos de todos los tiempos. Edward The Orange Jane, denominado el carnicero de Plainfield, nació en agosto de 1906 en Wisconsin. Tras una infancia complicada, rodeado de problemas familiares y una dura disciplina, este hombre y su mente cruel y psicópata han alimentado las mentes de escritores, directores de cine y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Comenzó falleciendo su padre, más tarde su hermano en un incendio bajo extrañas circunstancias y, por último, perdería a su madre y se quedaría completamente solo, poco antes de cumplir los 40 años. Las andanzas criminales de Ed Kane comenzaron poco después de que esto ocurriese. Sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención en Ed Kane, algo que llevó a los agentes a registrar el domicilio. Cuando estos llegaron, encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo, que habían permanecido escondidos durante mucho tiempo. Entre ellos destacaba principalmente el cuerpo de la desaparecida, colgada de los tobillos, pitada, abierto en canal y vacío de vísceras. Con el tiempo, las propias declaraciones del asesino, se descubrió que habría tumbas de mujeres ya fallecidas en su casa. Curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos o lámparas, incluso cinturones con sus pezones. De la misma forma usaba los cráneos de sus víctimas como tazas y las bolas las guardaba en cajas. La historia y desgarradora actividad criminal de Kane inspiraron la creación de la novela Psicosis, la película La masacre de Texas e incluso El silencio de los supermeros. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958, se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Les había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a su madre en el cementerio de Pramfint. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. Nacido en Georgia en 1940, Samuel Little es un asesino en serie que afirma con certeza haber acabado con la vida de 93 personas. El FBI le ha calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Tal y como él mismo ha confirmado, nació en condiciones complicadas, puesto que su madre ejercía el asesinio. De joven, fue llevado a una institución para delincuentes juveniles. Tras ser detenido por haber realizado varios robos, intentos de violación y agresiones. En 1982, se le acusa por primera vez del asesinato de una mujer que llevaba tiempo desaparecida. A raíz de declararse culpable de este y otro asesinato más, la cascada de sangre comenzó a manchar el transcurso de su vida. Pasó por California, Los Ángeles y Kentucky, entre otros muchos estados. En todos ellos, al menos mataría a alguien. Samuel Little recorrió a los Estados Unidos, asesinando y torturando a decenas de mujeres, a las cuales solía estrangular y arrojar por precipicios, cantilados o bosques. Fue arrestado en 2012 y condenado por varios asesinatos en 2014. Samuel Little murió en el hospital en 2020 a la edad de 80 años. Después de interrogar a Little en prisión, accedió a cooperar con el FBI, proporcionando detalles sobre los lugares y el número de personas asesinadas en cada uno. Recordaba vívidamente a sus víctimas y pudo dibujar los rostros de algunas de ellas, aunque su memoria falló en cuanto a fechas y cronologías. Los investigadores señalan que Little llevó un estilo de vida nómada desde finales de la década de 1950, cruzando el país rápidamente, cometiendo robos para mantener su adicción a las drogas y el alcohol, y cambiando de ubicación al enfrentar problemas con la autoridad. Su capacidad para eludir la atención se debió en parte al perfil de sus víctimas, el hecho de que muchos de sus crímenes ocurrieron antes de que la criminología adoptara el uso generalizado del ADN. El asesino, cumpliendo cadena perpetua, falleció en un hospital californiano, según informó el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en un comunicado. La causa exacta de su muerte aún no ha sido determinada, aunque todo parece indicar que está relacionada con sus problemas de diabetes. En Whitecapple, barrio situado en los bajos fondos de Londres, victoriano, un carretero regresaba a su hogar tras la jornada de trabajo. Habían dado ya a las 3 de la madrugada cuando hizo un terrible hallazgo. Sobre una acera yacía una mujer pavorosamente desfigurada en medio de un charco de sangre. La difunta se llamaba Mary Ann Nichols, tenía 42 años y era prostituta. El asesino le había aceptado brutales cuchilladas con la matemática precisión de un cirujano. Nadie lo sabía entonces, pero en aquel momento, el 31 de agosto de 1888, nacía un mito en la historia del crimen, Jack el destripador. Pocos días más tarde, la también prostituta Annie Champagne apareció con la cabeza prácticamente separada del cuerpo. Además, el homicida le había abierto el vientre de un tajo para después extraerle las viseras. Pero la pesadilla estaba lejos de concluir. En las jornadas siguientes se hallaron los cadáveres de otras 3 mujeres, todas profesionales, de la misma índole, en aquel barrio de mala muerte. A Mary Jane Kelly, una hermosa pelirroja de ojos negros de apenas 25 años, la encontraron despellejada como si fuera un animal. Después de matar a Mary, Jack no volvió a actuar nada más y nunca más se supo de él. Su rastro se perdió para siempre en la niebla londinense. Más de un siglo después, la misteriosa identidad del asesino serial todavía suscita grandes polémicas. El nombre de Jack, el destripador, se originó en una carta escrita por un individuo que afirmaba ser el asesino y que se difundió en los medios de comunicación de la época. Pero se cree que la carta era un engaño y que pudo haber sido escrita por los propios periodistas para aumentar el interés en historia y la circulación de sus periódicos. Según un equipo de científicos forenses, la identidad de Jack, el destripador, es Aaron Konsminski, un barbero polaco de 23 años, que fue uno de los sospechosos principales de la policía en 1888, cuando se produjeron los crímenes del misterioso asesino. El ADN encontrado en una prueba de la época coincide con el de los descedentes vivos del sospechoso y de la víctima. ¿Un misterio resuelto o no? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Conocías a uno de estos individuos? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, este video es un especial debido a que esta semana cumplí años y como es de costumbre en el canal, siempre les traigo un video especial por aquello. Así que espero que les haya gustado y trataré de volver con mucho más terror. Pero como he mencionado en las publicaciones, se me ha sido demasiado difícil. Les agradezco mucho por su apoyo y comprensión en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, de verdad. Ahora sí, te invito a seguirme en mi Instagram personal, donde subo contenido semanalmente. El link lo podrás encontrar en la descripción, al igual que en mi canal principal. Comparte el video con tus mejores allegados. Espero que haya sido de tu grado el contenido de esta noche. Suscríbete y activa la campana. Regálame un me gusta. Descansa bien que los fantasmas merodean tu hogar. Nos encontramos una próxima vez. Buenas noches.